Y no vamos a escapar con esta Veo todo en blanco y negro El vaso acaba siendo amigo mudo Las mismas caras, los mismos gestos Amigo mudo Quiero ser más rápido que ellos y el santo va a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa desde que el sol me diga que salía Tengo tiempo para crecer La ciudad parece distinta Durante horas puedo ser capaz De emocionarme en estas calles y andar inmortal Aprendiendo cada esquina Solo quiero ser más rápido que ellos y echar todo a perder Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa desde que el sol me diga que este día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.